38 mil jóvenes que le dice el proyecto de nida y javier jiménez para que ellos ya que sabemos que hay una mayoría joven que se va para la izquierda aunque si sabemos que hay una gran juventud cristiana que le dice el proyecto de nida y que le dice javier el ser el ser conservador el ser conservador es más allá de ser cristiano ser cristiano hay mucha gente que son de otras religiones y son conservadores hay personas yo conocido gente a tatea que son conservadores así que el ser conservador o ser libertario no 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 tiene nada que ver con su creencia religiosa y si yo le puedo decir a los jóvenes de nuestro país es que se empoderen nuevamente del país y que hagan que el gobierno nuevamente vuelva a las manos de de nuestra gente el gobernar y el seguir con las mismas protagonistas que en el pasado quebraron a puerto rico con las mismas políticas liberales de proteccionismo de gigante gigantesmo gigantismo gubernamental lo que ha hecho y ha tenido como consecuencia es que ustedes la mayor parte de personas como ustedes como jóvenes de hoy en día estén hoy en los estados unidos porque han dejado de ver a puerto rico como una alternativa para crear su que de criar su familia para poder desarrollarse la proyección que existe es que para el dos mil cincuenta y dos es que nuestra población haya bajado un veinticuatro por ciento y con eso no hay forma de que se pueda desarrollar ningún joven así que yo le digo dejen esos partidos tradicionales la filosofía socialista de izquierda de esos partidos el pnp y el partido popular han demostrado hoy en día que son partidos socialistas